bien aquí podemos apreciar el GPS mío acá está la marca, de hecho las personas que han ido a plazas podrán ver que esta es una de las marcas que tiene mayor reputación acá en México este es el chico tiene apenas 3 meses de uso aquí pueden ver todas las especificaciones en lo que a su área de corriente se refiere como pueden ver por el lado lateral tiene los botones tanto de lo que sería el encendido como el control del volumen y otras cositas adicionales si checamos por arriba está por acá la memory guardada en esta memory que tenemos acá vamos a tratar de extraerla para que puedan verla es donde están almacenados los mapas tanto de México como de Canadá como de Estados Unidos la pantalla de este GPS es completamente táctil entonces vamos a proceder por acá por lo menos hacer el intento de encenderlo para que ya lo puedan checar un poco y aquí como vemos ahorita no no tiene ni siquiera no solo señal sino que no está cargado en su totalidad como pueden ver acá en la leyenda que sale pero bueno picando acá algunos de los botones como podrán ver es completamente táctil entonces bueno incluimos con él evidentemente vamos a proceder aquí a apagarlo primero incluimos incluimos su portador original que es con el que se coloca evidentemente en los coches como pueden observar por acá ok es un chupón únicamente jalamos lo que es esta palanquita y ya queda adherido al vidrio del coche al momento de quitarlo volvemos a hacerlo para atrás como lo hice ahorita y con esta pestañita que logramos apreciar acá de lado la jalamos y ya lo podemos quitar y evidentemente su cargador este es el cargador original mío con su respectivo plugin con su entrada micro usb y bueno esto es lo que incluimos en el paquete con esto le damos fin al video con esto le damos